Es una vez, un coerete. No hay comida, no hay comida. Es Paul Medina. No hay comida, no hay comida. No hay foodita. Volta pa' acá, volta pa' acá. No hay comida, no hay comida. No hay comida, no hay comida. Me acomoda, no hay comida. Ahí está. ¿Dónde está la mime? ¿Ya no lo dejaron entrar?